Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he perdido Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Madrecita querida Mil perdones te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido Ya ves Madrecita Ya ves Madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo Vuelvo a ti Madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Música Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido Música Así yo a ella la quiero, pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo, amor puro y sincero Música Y no obstante mamita, ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti Madrecita, a llorar en tus brazos Música Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Música Música Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí Se casó por compromiso, pero solo piensa en mí Música Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Música Mientras anda de bracero, lo demás lo cuido yo Música Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Música Que bonita es esta vida, con dinero y con amor Música De cantina por cantina sin tener obligación Música Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Música Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Música Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Música Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Música Mañana me voy mañana, ya tengo el pie en el estribo, que dice ese corazón Se queda o se va conmigo, que dice ese corazón Se queda o se va conmigo, no me quedo ni me voy, no más quiero estar contigo Música Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos Música 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 Por debajo de la arena, corre el agua y no hacen flores, haganse a un lado basura, que traigo nuevos amores Música Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana, si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana Música 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 Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Música Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida Música A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Música Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres Música Contesto con desenfado, si he jugado con los hombres Música Música A todos les he ganado y usted no es de los mejores Música Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas, a mi nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Música 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 Llorando decía su madre, ya te quitaron ¡Qué cosa! Lo güera Ya con este terminado, ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado, que el cuereño por ahí queda Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día mataste mi vida Abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca Ingrato amor 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 Música Eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vacilando Y al fin de cuentas pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Ahora tan solo me aprendo con mirarte No tengo culpa de verte con desprecios Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón No sé hasta cuándo mujer no sé hasta cuándo Han de quererte por medio de tus besos Tú ya naciste pa' ser una cualquiera Como centavo revuelta entre los besos Con tu hermosura quisiste apantallarme Pero me sobran mujeres a montones Lo siento mucho pues vas a dispensarme Pero de nada me sirven sus picones Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Pues qué haré yo sin ese amor Ella me dijo llorando Pues que de veras te vas Y si acaso tú te embarcas Sin duda no volverás Nunca me olvides mi chata Que yo no te olvidaré Si el destino no se para Saberé yo si volveré Ando borracho mi vida La vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida Un día en la vida me dijiste Con llanto amargo También vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena La luna llena con su luz No se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre Porque soy pobre, mujer, me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone, mujer, por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer En piedras negras coahuila Esto pasó el treinta y dos Cantina del gato negro Pasó una tragedia atroz A las cinco de la tarde Andaba como una fiera Con su pistola en la mano A caballo a lejos sierra Dijo al montar su caballo Con cualquiera yo me mato Este diamato me mata Y se fue derecho al gato Llamaron a los gendarmes Hilario ya iba a cerrar Le dice al cabo Rubén Que lo pueda acompañar Al cabo de unos minutos De seguirse disparando Dos empleados malheridos Pero Alejo agonizando Alejo murió al momento Hilario murió otro día Con grande acompañamiento A las doce de ese día Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Decía su padre llorando Han muerto como los hombres En tu caballo peleando Por más lejos que tú estés No podrás olvidarme No podrás arrancar esa promesa de amor ante Dios Tú y yo estamos unidos Tú y yo estamos unidos Hasta la tumba mujer Aunque no lo quieras Hasta la tumba mujer Juraste juraste amarme Hasta la tumba juré Quererte yo Quererte yo La muerte solamente Ha de borrarme El juramento El juramento Que hasta Dios llegó Y si tú ausente de mí Has olvidado Has olvidado Y esa promesa de amor Que a Dios llegó Que a Dios llegó Has de acordarte Mujer Que es un pecado Que solamente Desdicha de traer Y si tú ausente Y si tú ausente de mí Has olvidado Has olvidado Esa promesa de amor Esa promesa de amor Que a Dios llegó Has de acordarte Mujer Que es un pecado Que es un pecado Que solamente Desdicha de traer Ahora estoy enamorado Y son cosas Y son cosas Del destino Cuando yo más te deseaba Te cruzaste en mi camino Cuando yo solo me encuentro Siento ganas de llorar Siento ganas de llorar Amorcito Amorcito de mi alma Si tú le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Prométeme Prométeme Que nunca me olvidarás Que estando siempre a mi lado Que me importan las demás Música ¿Cómo dejar de quererte Amorcito Amorcito de mi alma Música Si tú le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Música Prométeme Amorcito Que nunca me olvidarás Música Que estando siempre a mi lado Que me importan las demás Música Como paloma que va aguerrante Sin rumbo, fijo y sin dirección Navego y cruzo Bordeos y mares Sin pan, ni abrigo Ni protección De sur a norte Cualun bohemio Puse la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo En vano es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré Descansaré Música No tengo padres No tengo padres Hijos ni hermanos Y ni el cariño Y ni el cariño Y ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solos Que lloro a solas Para que calmes Para que calmes Y a mi sufrir Ay Dios eterno No me abandones La mera calma Y el porvenir Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes Se fueron cuando veniste Para inundarlas de luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Ya no te ocupes Para adornarte con ellas Si al cabo para mí La culpa es de hecho Y puedo conseguirme otro querer Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito sin que nada se rechaza para esto del amor No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepa nomás pa' que te des un temor Quiero que sepa la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermano Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal y ven a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí No me desprecien, no seas así Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me dan la muerte Hay muerte ingrata, pobre de mí No seas ingrata, dime que sí ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata, un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Música Me voy a quitar la vida Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba donde iba a parar Estas lágrimas que lloro Que rieguen tu dicha una eternidad Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Alza los brazos al cielo Dale a ti las gracias que yo ya me voy Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto florece tu amor Me voy a quitar la vida Porque solo muerto Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba donde iba a parar Música Y estas lágrimas que lloro Que rieguen tu dicha una eternidad Música Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Alza los brazos al cielo Dale a ti las gracias que yo ya me voy Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto florece tu amor Música Música En la ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Música Por rencillas personales Alfonso Cano han matado Música Alfonso estaba en su casa Corriendo llego por Tino Acabo de ver hermano A David y a Zeperino Música Andaban en la parranda David, Peña y Zeperino Música En una cantina En una cantina estaban Tomando copas de vino Música Alfonso le dijo a Vega Cuando estaban frente a frente Música Vengo a arreglarse Perino Lo que tenemos pendiente Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Música Música Zeperino cayó herido Paleas balas le pegaron Música Se levantó Zeperino Con su pistola en la mano Música De diez certeros balazos Le quito la vida a Cano Música A Monterrey el herido Lo llevan en aeroplano Música Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano Música En China hay general bravo La gente es muy vengativa Música El valiente que otro mata Siempre paga con su vida Música Música Ya no soy el mismo Ya cambió mi suerte Ahora estoy contento Sin pensar en ti Ya encontré el olvido Ya no quiero verte Ahora solo quiero pensar en vivir Música Ahora me presume Que cambió tu suerte Que vives dichoso Al perder mi amor Pa' que cambie todo Si hace mucha falta Que el doctor te hiciera Una operación Música Ahora me arrepiento de haber sido tuyo De haber pretendido que fueras de mí Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo Pero al fin la suerte me alejó de ti Música Tienes tus motivos para arrepentirte Yo buscaba un nombre para ser feliz No es que te desprecie pero tú comprendes Con mujeres juntas no pueden vivir Sigue tu camino Vive como quieras Ya no me interesa Ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas No pienses siquiera que yo vuelva a ti Música Ya no te preocupes Voy por mi camino Conocí tu vida Que barbaridad Que dirán la gente cuando la conozca Y por de tu pelo lástima me da Música No he venido a pedirte perdón Música Ni me siento culpable de nada Música No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Música Cada vez que me aviento un algod Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabo Música Música No hagas caso si me oyes cantar Música Y una noche te doy serenata Música Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni actuar Música Música Cada vez que me encuentres moral No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Música Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Música Música Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banque Música Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Música Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mi damia lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos Vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro Música Milades veladas siento Si tú me abandonaras Yo moría de sentimientos Música Los maizales no hacen ruido Ya los empapó el rocío Música Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Mi damia mala y el frío Música Ya tengo tu cacalito En el rancho del cerezo Música Música Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Música Arrastrando una cadena por el mundo Buscando amor sin ser correspondido Música Arrastrando esta pasión Música Yo voy sin brujo Música Solo embriagado con las copas del olvido Música Música Yo jamás he conocido la ternura Música Esa mujer que causa mis desvelos Música Hoy maldigo su querer Música Y su hermosura Música Que me revive en el martirio de los celos Música 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 Jamás la olvido Música Aunque la quiera aborrecer no la aborrezco Música Música Yo tan solo soy culpable de mi suerte Música Y el padecer por siempre es mi condena Música Música A tu ingrato corazón Música Solo la muerte Música Música Acabará con el torrento de mi pena Música 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 Me conociste, amores de a montones Ahora te asustas si no sabes que hacer No se te olvide que soy el mil amores Y que me gusta tener otro querer Música Música Si la suerte me ayuda y tu me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre Y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música 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 No se te ocurra venir a buscarme Porque yo entonces tendré otro querer Será muy pobre, sincero y amable Que a mi cariño Que a mi cariño lo pueda comprender Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música Si la suerte me ayuda y tu me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música Ahora por idea me paseo por estos barrios Música Hasta no ver El fin de mi consentida Música Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Música Ay que esperanzas amigo Solo Dios me la quitará Música Yo no le temo Música A ningún infeliz del mundo Música Aunque me salga Música Con pistola A reclamar Música Al que le temo es a Dios Que me ha de juzgar Música A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Música Yo no le temo Música A ningún infeliz del mundo Música Música Aunque me salga Aunque me salga Música Con pistola A reclamar Música Al que le temo es a Dios Que me ha de juzgar Música A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Música Yo soy la que me dicen Pistireta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa amar nunca se aprieta Con fama de coqueta Me ensarto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' huir del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca Me impide mis antojos Yo soy Yo soy Yo soy la que me dicen Pistireta Yo soy Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Música Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila Música El ponche y las canciones me marean Música Pero se siente padre Todito se me olvida Música Si se que alguna vez mi cuerpo muerto Música Tan solo ha de servir para los gusanos Música Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy la que me dicen Pistireta Yo soy Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Música Música El día 13 de marzo Que fecha tan señalada Música Ha muerto justo González Domingo en la madrugada Música El día 13 de marzo Recuerde bien no lo olvides Música Mataron a justo González Por la cayenda y turbide Música A las 3 de la mañana El hecho fue cometido Música Dentro de un automóvil Lo han matado dormido Música Se oyeron unos disparos Que nadie los maliciaba Música Era el pobre de justo Que asesinado Que asesinado se hallaba Música Salió Agustín a la puerta Pregunta que había pasado Música Decía Pedro Tijerina Decía Pedro Tijerina A justo lo han matado Música Anduvieron informando Cuando nació el nuevo día Música Al que le echaron la culpa Fue un pobre policía Fue un pobre policía Música Música Adiós todos mis hermanos También mi madre querida Música Yo ya me voy Yo ya me voy con Diosito Ya me quitaron la vida Música Oye ya me voy Yo ya me voy Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.